Cormacarena capacitó a las administraciones municipales y empresas de servicios públicos de la región del Ariari en el tema de planes de gestión integral de residuos sólidos, PEGIRS, la legislación aplicada y las fuentes de financiamiento asociadas al manejo de residuos en el departamento. La jornada tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Granada Meta. Poder acompañar a los municipios en estos procesos, muchos de los cuales son parte de un desconocimiento de las normas, otros también parte de que algunas empresas prestan sus servicios públicos y no estamos articulados de manera coherente. Entonces este primer ejercicio de acompañamiento y acercamiento es a contarles que la corporación tiene todos estos mecanismos, que quiere apoyarlos, que quiere estar y hacer un trabajo mancomunado y la invitación a participar de forma activa a estos procesos. Conforme al Decreto 1713 del 2002, por medio del cual se reglamenta la gestión integral de los residuos sólidos y la resolución 1045 del 2003, acerca de la metodología para la elaboración de los PEGIRS en los municipios, la Corporación Ambiental prestará apoyo con el fin de que los responsables de los planes de gestión integral de residuos sólidos los actualicen dentro de las exigencias de la normatividad legal vigente. A buena hora, la doctora Bexy ha venido liderando un proceso de socialización, de participación, de capacitación con todos los alcaldes y todos los actores que tenemos que ver con el tema ambiental. Yo pienso que esta es una gran oportunidad de nosotros como alcaldes participar, seguir trabajando de la mano con Macarena y por supuesto que vincular a todos aquellos actores que tienen que ver con el manejo ambiental y en ese propósito estamos nosotros como alcalde de Fuente de Oro en la firme intención de que todos estos proyectos y programas que tienen que ver con la parte ambiental, sacarlos adelante. De esta forma, los 16 municipios convocados, El Dorado, Fuente de Oro, La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Uribe, los cuales los PEGIRS están a cargo de EDESA, ESP y El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, Cuba, RAL, Vista Hermosa y San Martín a cargo de las alcaldías o a través de las empresas de servicios públicos municipales deberán presentar este año toda la documentación ante la autoridad ambiental. En el momento estamos haciendo disposición final en el relleno Guaratara. La idea es que gracias con esta capacitación y con todo lo que se quiere implementar por medio de con Macarena empezar a realizar, no sé, actualización al nuevo PEGIRS para irnos incorporando pues como se debe ser por medio de la normatividad y como se debe hacer realmente el PEGIRS para llevarlo, implementarlo en nuestro municipio. Cormacarena invita a los alcaldes municipales y a los gerentes de las empresas de servicios públicos de la región de Lariari a realizar la entrega oportuna de los planes de gestión integral de residuos sólidos para su evaluación a cargo de la corporación ambiental.